MÚSICA MÚSICA Un fuego de sangre pura que con lamento se canta MÚSICA 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 porque tiene orden de captura de la Fiscalía. Y luego ya la Fiscalía y la Fiscalía no me quería recibir la denuncia, porque tenía que esperar 72 horas, porque de pronto mi hijo eran amigos que se lo habían llevado, y nadie me daba razón. Eso para mí, yo me sentía como en un laberinto sin salida, caminaba como loca, me enfermé, y me tocó ir a un hospital psiquiátrico, porque me volví loca buscarlo a mi hijo. Y 15 de septiembre del 2002, me desaparecen y asesinan a mi yerno, que se llama David Alfonso Cárdenas Chávez. Lo encontramos a los tres días, muerto, en el cementerio donde ellos echaban los muertos, en un lote baldío, que había en Sabana Grande. Cuando llegó el proceso de las versiones libres, me encuentro en la realidad con el señor Jorge 40, y yo le pedía que por favor me dijera ¿dónde estaban los restos de mi hijo? Cuando en la próxima audiencia, que él me iba a decir la verdad, ¿dónde estaban los restos de mis hijos? El señor Álvaro Uribe Vélez, los mandó para los Estados Unidos, para que la verdad quedara en impunidad. Cuando don Antonio llegó a las audiencias, también tomé la iniciativa de preguntarle sobre el caso de mi hijo, y don Antonio también me dijo la misma respuesta. Que cuando en esa época, él no comandaba en el municipio, quien comandaba en el municipio en esa época era Solín, José Antonio Cuello Rodríguez, alias Iquito Cuello. Y yo lo que quería era encontrar los restos de mi hijo para yo hacer ese duelo, para yo saber que mi hijo estaba muerto. Porque yo vivía en una pescidumbre de que si yo me iba a tomar un vaso de agua, y digo, ay, mi hijo, ¿será que tendrá sed? ¿Será que mi hijo comió? Ay, ¿será que mi hijo se tomaría un quintico? ¿Iba a tomar un juguito? Ay, ¿será que mi hijo ahora toma juguito? Y eso a mí me estaba enloqueciendo. Cuando en una audiencia de don Antonio, y él preguntó por mí, ¿dónde está la señora Albor? Entonces él me dijo, hoy José Antonio Cuello Rodríguez, alias Iquito Cuello, o Solín, está entregando la fosa común de su hijo. Cuando yo regreso por la tarde de la audiencia inocente, todo el pueblo, mira, Claribel, que sacaron a tu hijo, tu hijo, mira, tu hijo estaba en unión, todo el mundo, entonces era cuando todo el mundo me comprobaba que tu hijo estaba en unión, que pito, que flauta, bueno. Me llamaron 8 de agosto, el domingo, y me vi que me iban a entregar los restos de mi hijo en la Quinta San Pedro Alejandro, en la Santa Marta, y que yo tenía que viajar allá. El 11 hicieron la ceremonia, me entregaron los restos de mi hijo, y la misma fiscalía me llegó hasta el municipio de Sabana Grande a hacerle la cristiana secultura. En el 2008 me tocó salir volando de Sabana Grande porque ya el hostigamiento y tantas amenazas y amenazas. Aquí estoy en Bogotá en la lucha de la resistencia, hoy en día soy miembro activo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y creemos que haciendo esta resistencia ya no haya impunidad sobre estos y no haya más repetición de estos casos. Y le exigimos que haya una verdad, una justicia y una reparación auténtica para las víctimas, no como la que quiere dar el gobierno. porque yo, por ejemplo, como víctima, ¿de quién me sirven a mí 18 millones de pesos? Si yo lo perdí todo. ¿Quién responde por mi vida? Por mi salud, por mi proyecto de vida, de mis hijas, de mi hogar, de mi esposo, todo, yo lo perdí todo. ¿Quién va a reparar ese dolor? Ese dolor que nosotros tenemos, que es nadie, ni con plata, ni con oro, ni con vanidad se quita. Ese es un dolor que no hay nadie que lo quita. Un dolor que le arranquen de su corazón a su hijo y mi único hijo y después de cinco meses se lleven a mi yerno. No, eso ni perdón ni olvido. Castigo para los asesinos. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta.